muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g bien en este vídeo os voy a enseñar las novedades de la google cam o sea la jca en su versión 7.3 para los xiaomis mi 9t mi 9t pro redmi no 7 redmi no 8 y poco phone f1 entre otros vale cuando se dice entre otros es que el desarrollador lo ha hecho para estas versiones pero evidentemente puede funcionar en otro terminal cuestión de que hagamos una lista en los comentarios de qué terminal tenemos y si ha funcionado o no ha funcionado así podremos ayudar a otras personas que tengan tu mismo terminal bien dice la nueva gica en 7.3 nos ofrece una nueva interfaz más organizada permitiéndonos acceder a innumerables ajustes y modos fotográficos de una manera más sencilla y clara si abrimos la gica que está aquí vais a ver que la interfaz pues bueno yo hace tiempo que no la utilizo entiendo que ha cambiado la interfaz pero la verdad es que es más sencilla a las primeras versiones que yo estaba estaba utilizando y se ve mejor vale esto si recuerdo que estaba si nos vamos a los ajustes vemos que bueno pues el sonido de la cámara y oración de la cámara las sugerencias de google links bueno las sugerencias de encuadre guardar una preview del selfie que hagas activar opciones avanzada compartir por redes sociales los gestos si queremos tener el la cuadrícula y estos caras frecuentes vale que no le he cogido yo muy bien el rollo pero dice que se ha mejorado el modo astrofotografía y se han añadido otras otras funcionalidades como el reconocimiento de caras frecuentes yo esto es una cosa que seguramente ni utilizaré pero bueno le dais aquí aquí os va a decir que cuando hagamos una foto presionamos en la barra arriba y toquemos y va reconociendo la cara etcétera etcétera vale esto es una cosa que yo tampoco voy a utilizar mucho pero bueno que si queréis trastear con él pues bueno que sepáis que lo tenéis ahí la resolución de la cámara full resolución podemos grabar en 4k estabilización de vídeo el bitrate pues bueno yo lo dejo en automático y si le damos aquí advanced vamos a encontrar más opciones y evidentemente si nos vamos al apartado que dice enable advanced settings luego cuando le demos aquí advanced va a salir una locura de opciones que te vas a volver loco vale entre ellos pues como decíamos está el modo astrofotografía vale que yo tampoco lo utilizado mucho no sé tampoco la diferencia en sí que tiene porque la verdad tampoco no está nada de otro mundo pero bueno y aquí tenemos que podemos guardar la fotografía en la carpeta de zinc y cámara vale no creando carpetas separadas que esto es una cosa que siempre preguntáis que me decís oye es que me hago una foto y hay 37 carpetas pero bueno marcáis esto y listo hay muchas opciones la pena es que viene en inglés y evidentemente pues bueno sé que es un poco complicadete tener que estar traduciendo pero bueno también tenemos para guardar la configuración también podríamos cargar la configuración que ya tengamos predeterminada en algún foro podemos utilizar la interfaz imaginar que os gusta la interfaz blanca en vez de negra o sea hay hay muchas cosas tenemos el modo noche la verdad es que no sé ya os digo yo no suelo utilizarla ya mucho por sí vale pero bueno en ese sentido veis que está aquí esto bueno pues tenemos las típicas opciones pero bueno me ha parecido bastante curioso mirar si hago la foto aquí y deslizamos podemos decir por dónde queremos mandarla vamos a probar otra vez presionamos le damos y directamente ya nos dice si queremos enviarla por telera la verdad es que ya os digo que no suelo utilizar mucho la gcam porque ya el teléfono lo utilizo de cámara secundaria o sea del terminado teléfono como teléfono secundario pero bueno ya os digo que está bastante bien probarla vosotros tenéis el enlace en la caja de descripción y me decís como lo habéis visto y si habéis notado alguna que otra mejora así que nada chicos una pequeña noticia para que sepáis que hay una versión nueva por si queréis instalarla y probarla y nada ya me iréis comentando en los comentarios qué os ha parecido así que nada chicos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y y y y y y